¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos? Estamos por el Parque de la Seguridad La Seguridad Vial Hoy nos tocó venir a ese lugar También porque el clima se presta para todo esto Hay un calor fuerte, pero no es penetrante Es algo agradable Qué mejor estar bien emocionalmente y en todos los aspectos Para poder informar bien sobre lo que están haciendo los candidatos a diputados Y candidatas y candidatos a gobernadores Enrique Vial, ¿dónde está ubicado este parque temático? Bueno, está ubicado entre, recorre lo que es la Luna Esta avenida es la avenida Cancún Más conocida como la avenida Las Torres Y llega hasta las 2.40 creo ¿Es una de esas obras emblemáticas de este gobierno federal? Efectivamente, es una de esas obras que tengan un legado para esta administración Efectivamente, esta es una buena obra, bueno en lo particular De que este parque, lo estamos viendo, representa como una vialidad Donde va a traer a sus pequeños, lo trae en el sitio, lo que sea Y aquí te simula una avenida, te simula una vía Te va enseñando poco a poco a los pequeños Cómo simular en un sentido derecho, un sentido izquierdo Y creo suponer, como hay en otras ciudades Que más adelante le van a poner semáforos Porque también le ponen semáforos Para que se ve el rojo, para que se ve el ámbar Para que se ve el ámbar, para que se ve el ámbar Para que se ve el ámbar, para que se ve el ámbar Para que se ve el ámbar, para que se ve el ámbar Verde, ¿no? Bueno, la importancia de, no solamente la primera comisión Es que se ve este gran guiar Desgraciadamente, muchos ciudadanos, solamente se van a manejar No se ve el ámbar, no se ve el ámbar Exactamente Vamos a empezar el tema candente Hoy, estamos a día 3 de mayo Día de la Santa Cruz Día de la libertad de expresión Sin embargo Ya pasó un mes y un día Que iniciaron las campañas al gobernador Y en un mes ¿Cuál es la participación que trae en la mente? ¿Cómo las hizo las campañas en un mes? Pedro, ¿no? De la revista RETO Ok, buenos días, es que nada Estamos viendo las campañas Nuestros papagadistas Más que nada Vemos que ahorita le están dando A las redes sociales Poca cercanía con la gente Pocos eventos Donde la gente vaya conociendo a sus candidatos Y más presencia en las redes sociales Es lo que ahorita la modernidad Esos políticos le están apostando Ya no le están apostando al cansancio A la confianza, a la cercanía Se evita la fatiga Se evita la fatiga Incluso decía la comunidad Que yo fui a hacer mi campaña Aquí por la Pocos paraíso Dicen que estaba caminando Pero no nos va a dar Dicen que mejor lo hago por las redes sociales Por aire, ¿no? Exactamente Y eso tiene molestos a la gente Porque definitivamente no conoce realmente Como es la persona que es lo que le gusta conocer a su candidato Martín Vázquez de la revista Perfecto Politécnico ¿Ustedes se acompañan? ¿Cuál es tu profesión? Es un día, ¿verdad? Efectivamente, como comentó el compañero Pedro Están apostando a las redes sociales Porque pues ahí no te cansas Ahí puedes hacer Photoshop Ahí puedes tener una multitud de gente Y poner tu fotito para que digan que tienes miles de gente Esa es una de las magias de las redes sociales Que se puede manipular al antojo Dependiendo del diseñador Y de la calidad del diseñador Como se hacía antes, ¿no? En la revista y todo Se hacía este tipo de diseño Donde podías poner todas las fotos Y en medio la del candidato dice Tengo miles de gente Pero en realidad Estamos viendo a los candidatos flojos Están volviendo a los candidatos Personas no gratas al ciudadano Porque si ellos no van A donde tienen que estar Pues nadie los conoce ¿Y cómo es que llegan los votos? ¿Cómo es que son candidatos? Si no están haciendo una promoción De casa en casa Hay algunos que así lo están haciendo Tanto como candidatos a gobernador Y ha gobernado Candidatas y candidatos a gobernador Como candidatos y candidatas A diputados locales Entonces, la importancia La importancia de todo esto Es que Cada uno de los candidatos sean conocidos ¿Qué pasó en Chetumal? En Chetumal, un candidato que más adelante vamos a dar a conocer nombres, señas, fue recibido por una ama de casa que se encontraba trapeando y cuando se acercó al candidato le aventó el agua sucia al candidato. La señora lo voltó a ver, se dio la media vuelta, entró a su domicilio y cerró su ¿Para quitar las manos libras? Yo creo que para... no quieren saber de personas que ya estuvieron, que hoy son candidatos, o que fueron regidores, o que estuvieron en un cargo público, pero cuando estuvieron en ese cargo público, fueron personas no agradables al ciudadano y hoy el ciudadano se está cobrando esa factura. ¿Piensan que los ciudadanos pierden la mano? No es cierto. El ciudadano es como el político que decía antes, deja la factura ahí, pasaba un año, dos años, tres años, de repente se te ofrecía algo y llegaba, oiga que me urge, sácame la factura de Pedro Ló, a ver, debes tanto, aquí te dedico, no hay para ti. Y así el ciudadano hasta ahorita, viene el candidato, ya sea o candidata a gobernador, a gobernadora o candidato a gobernador, ¡ah! Tú debes esto. El ciudadano dice, no hay voto para ti. ¿Cuál es tu opinión a un mes y un día del inicio de las campañas a gobernador? Pues vemos que el ataque contra Mara sigue, y sigue por parte del doctor Pech y todo muy fuerte, habíamos platicado en programas anteriores que los candidatos a diputados están caminando, la gente no le está respondiendo, muchos de ellos ya fueron diputados, ya fueron funcionarios, y no hicieron nada por la ciudadanía, y ahorita de un rato a otro ya dicen que van a ver seguridad, que van a ver que hagan calles, que hay que ver que hagan parques, pero cuando ellos estuvieron no hicieron nada, y no abogaron, y no defendieron a nadie, se volvieron unas, cuando ellos llegan al poder, se volvieron unas personas déspotas y prepotentes muchas veces. ¿Cuánto es lo que ellos están pagando, no? ¿Cuánto los candidatos le están apostando a La gente no sale a platicar con ellos, la gente no sale a platicar con ellos, la gente es culpable, lo mismo, no, luego lo hacen a las horas de... No, 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 no. Decía Pedro no hace rato que, ustedes están perdiendo todavía de las redes sociales, ya han visto las cifras, las políticas se han desmontado para pagar Facebook y Instagram. Exactamente, en transparencia se estamos viendo por medio del país. ¿Cuánto es lo que ellos están pagando, no? ¿Cuánto los candidatos le están apostando a a las redes sociales? Y esto, pues, evidentemente, pues, ¿qué es lo que implica? Nada más es pagar seguidores, incluso dices, ¿sabes qué? Pues yo te voy a pagar Facebook o 500 mil personas que me vean, fundamentalmente son 500 mil personas que están en el mundo y que no votan en Quintana Roo. Exactamente. Entonces, es una inversión, pues, que estás tirando a la basura, que es, lo más práctico, es caminar en tu colonia, que te conozca a tu ciudadano y que vea, o que sienta, ¿no? La empatía de que puedes, al menos, cumplir lo que estás prometiendo. Claro, que se identifique con el ciudadano. Que sienta lo que es la empatía con los candidatos de redes. El que más ha invertido es el Dr. Peche. Lo vemos en cualquier clic de la pantalla y vemos al Dr. Peche. Ha gastado una cifra razonable, Pedro. Sí, este... ¿Cómo está? Perdón. Bueno, ahorita no me viene a la memoria, pero en general han invertido más de un millón y medio de pesos. En solo en publicidad, en esos 30 días, ¿sí? Lo han invertido en Facebook, en Instagram y solo falta sacar el YouTube, donde más se les ha visto más activos, que también es otra cantidad, pues ellos le están apostando a las redes sociales, más que nada las conocidas, ¿no? Claro, claro. Y aquí, localmente, pues no se les ve. Sí, eh... No se les ve por el mal trabajo de los jefes de prensa de muchos de ellos. Que son incapaces de operar un trabajo bien en el aire para los candidatos. Y están pagando publicidad para que los vean gentes de otros estados, de otros países, menos la gente local. Que los debiera interesar. Donde tendría que interesar inversión a los quintanarruenses, pero muchas veces de los mismos jefes de prensa que muchos son compañeros periodistas, pero carecen de la experiencia para manejar redes sociales. Ayer estuve platicando con un... Bueno, como siempre lo hacemos todos los días, con ciudadanos, y él mismo hace el comparativo, ¿no? Están en medios de comunicación. Te pones a interactuar con... Pues es evidente que Mara tiene la gente, tiene la mayoría. Dice él, pues, la otra vez estaba yo caminando, me bajé y me acerqué y vi que era este Laura Fernández. Y lamentablemente no tenía gente, dice ching, que iba a caminarlo casi sola. Pues esto, aunque lo digas en las redes sociales, aunque lo digan los periodistas, la situación es evidente. La que tiene las mayorías en este momento es Madre de Sama, y pues esta es la número uno, ¿no? Y como comentábamos, ahora, ¿quién es la número dos por discurso? Las dos ya se recicló. Ahora estamos preguntando, de los cuatro que quedan, ¿quién es el número dos? Han estado... Han manejado a Laura, han manejado a Pecha. A ver... A ver... Hasta de vez en cuando se cuela a Nibardo con un segundo. Nibardo, si se fijan en las redes, es el que no ha invertido en redes sociales. Dice que cero, cero inversión, exacto. Dice que hasta el momento no ha pagado redes sociales. Él está apostando a sus redes. A sus redes. A sus redes que él tiene conformado con los pastores. Los amigos de Nibardo, ¿no? Los amigos de Nibardo. Así es. Esa es la confianza que él tiene donde él va a captar votos. Votos cautivos. Votos que la otra gente no ha visualizado tenerlas. Enrique, la posibilidad de que estos cuatro personajes hagan una alianza de última hora, para tratar de derrumbar a Madre de Sama, ¿es factible? Nosotros son los guajiros que están hablando de reunión. Por el ego de cada uno de ellos. Por lo que ellos se creen que puede. Pueden ganar, no creo que se haga una alianza entre candidatos. Se la van a jugar hasta el final. Porque traen una soberbia totalmente todos los candidatos. Y pues la que va puntuando muy fuerte es Madre. Y la que podría ir en segundo lugar, podría ser Lady Henry. Que va levantando un poquito. Para recuperar el registro del PRI. No se ha perdido. Que no se pierde otra cosa. Porque no se ha perdido el registro. La posibilidad de una alianza... No es factible. Al nivel que vamos ya de campaña. No es factible porque... ¿Cómo quedaría? Si de repente se hace una... Y de repente se hace una alianza entre cuatro partidos. O cuatro candidatos. ¿Quién va a puntear? Si todos quieren ser gobernador. Entonces... Mejor se van a quedar al final. Porque dijo Enrique. Efectivamente el ego de cada uno. No les va a permitir que todo eso. Que uno dice que... Que va adelante. Que... Cada día va subiendo mucho. Pero... Es un dicho nada más. Vamos a hablar del doctor Pech. Que dice que ya se les están uniendo los... Los este... Los ex gobernadores. Y la verdad es... Jesús Martínez Ross. Y la verdad este... El hecho de que se haya tomado una foto con... Con otra persona. Dante Delgado. Dante Delgado. Efectivamente. Que es amigo de Jesús Martínez Ross. Y él fue a saludar a Dante Delgado. No fue a saludar al doctor Pech. Se aprovecharon del momento. Y el doctor Pech dijo... Se... Mario Villanueva. Ex gobernador también. De su voz propia. Amara les ama. Y apoyo a Mara les ama. Y... No ha habido otro video. Donde desmientan. Que... Están apoyando al doctor Pech. Eh... Pues yo si sería... Importante. Interesante. Que Jesús Martínez Ross. Eh... Pues... Saliera. Y dijera. No. No es cierto. O si es cierto. Pero... Tiene que decir algo. Si. Jesús Martínez Ross fue el primer gobernador de Quintana Roo. Así es. Con mucha experiencia. Pero igual ya con muchos años. Y que se ha aprovechado su figura por cualquier político. Para llevar votos a la... A su favor. Pedro. Tu ya tuviste la oportunidad de platicar con Leslie Hendrick. ¿Qué te dijo Laura? Efectivamente ayer... ¿Qué te dijo Laura? Efectivamente ayer estuvimos en la reunión de la Coparmex. Estuvieron los cinco candidatos. Estuvieron los candidatos. Tuvimos la oportunidad de platicar con Laura Fernández. Ella insiste en que... Hay pláticas con la mayoría de los... De los candidatos de oposición. De que dice pues todos los que vengan a mi proyecto. Pues son bienvenidos. Como... Ella se hace como cabeza del grupo, ¿no? Como si sería... Ella no se ve... Ella no se ve como... Ellos no dicen que vas a unir, ¿no? Dicen, no, no. Yo soy... Yo hice cabeza de león. Entonces está mi postura. Yo estoy con una caneta fuerte. Yo no me envío fuera de la campaña. Ahora ellos siguen platicando con los partidos. Para que se sumen a mi campaña. Eso es lo que ella sostiene. También tuvimos la oportunidad de platicar con Lesslie. Lesslie, la del PRI. Ella comentó y le hicimos esa pregunta. Oye, le hicimos los rumores de que puedas tú pasarle tus votos al... Pues al... Declinar a favor de... Declinar a favor de... Declinar a favor de Laura. No, no. Yo estoy caminando segura. No tengo ni en la mente hacer una declinación a favor de nadie. Yo voy bien caminando. Y eso tampoco le abonaría al partido. Porque el partido está buscando sostener su registro. Si el partido o Lesslie decían hacer esa declinación. Automáticamente están matando al PRI. Porque ahorita lo que ellos están queriendo sostener es el número de votos. El porcentaje para que no pierdan su registro. Y sería una barbaridad. Porque si a nivel nacional el mismo líder del PRI se hizo a un lado. Como que de última hora se reúnan. Como que sería una barbarie, ¿no? Exactamente. Sí, suena imposible la alianza entre partidos. Porque es como dice Pedro. Están en juego los registros. Si el más se suma, perdería el más de registro. El PRI igual. También. Convergencia igual. Entonces... El PRD. El PRD si va sumado al PAN y a confianza. Pero... Pero los demás partidos es imposible. Entre los que pueden perder el registro. No creas que la tienen fácil. Sí. Sí. Es una forma de tratar de envolver al ciudadano. Y decir... Híjole. Entonces ahora ¿por quién voy a votar? Lo pones indeciso. Y dicen... Y Laura Fernández sale a la relación. Que ella quiere ser la cabeza principal. Y que ella quiere ser la que va a lidiar a los otros tres candidatos. Pero pues... Los otros tres también quieren. Yo no quiero que el doctor Pech no quiera abanderar. Digo... Una casa en una alianza. Pues diría... No. Yo me haga a un lado. Esa es una experiencia. Ellos quieren ir a la cabeza. Claro. Dicen... No quieren en la cola. Dicen... No, no. Si lo haríamos. Pero no ir a la cabeza. Nunca ellos se están viendo por la parte de abajo. Por eso lo decíamos. Los segundos de cada uno de ellos. No va a permitir esta alianza. Y también aquí hay algo muy importante. Las traiciones y los traidores. Si tú eres gobernador y otros tres... Oye, es que tú me prometiste. Es que yo no me acuerdo. Ahí vienen las traiciones de los traidores. ¿Y por qué hablo de traidores? Porque el doctor Pech traicionó a Morena. Yéndose a otro partido. Buscando únicamente su bienestar personal. Buscando el poder para que no metan a la cárcel a su hijo. De la gracia. Eso es lo que está buscando el doctor Pech. Porque de ahí para allá. No creo que llegue más. Sino que cada día va más para abajo. No, sin duda alguna. Yo creo que las alianzas son sueños guajiros. Yo no creo que se concrete. Son solamente patadas de ahogado. Para ver qué pasa en el sistema político. Creo que es lo que decía Lenny. Es que ese grupo, ese partido. No busca cómo figurar. No busca cómo figurar. Es un invento de ellos. Nosotros no. Refiriéndose al PAN PRD. A la alianza abajo. Porque se la arroja. Exactamente. Es un invento más de ellos. Para buscar cómo que hablen de ellos. Pero de todos modos no levantan. No, no, no. No, no. Se hace que siga aumentando su presencia entre los votantes. Lo mismo que hace Pech. Lo mismo que hace Nibardo. Nibardo que como tú dijiste. Él no le está aportando a las redes sociales. También se maneja en las redes sociales. Pero no está apagando. Él está caminando. Yendo con su gente. Haciendo cercanía. Cercano con la gente. Como siempre lo dicen ellos. Cercano con la gente. Cercano con la gente. Y ahora no vemos ese tema. Más que con Nibardo. Y más que con Nibardo. Más que con Nibardo. Más que con Nibardo. Laura no se le ve mucho. Incluso se comenta y se dice. La gente se extraña. ¿Por qué no ha ido? ¿Por qué será? Porque la corren. Le van a echar agua sucia. Como al candidato a diputado de Chetumal. Dicen que no ha ido. Yo leí ahí. De Facebook. Estoy agregado allá. Con los grupos. Dicen. Estamos esperando que venga Laura. A lo mejor le van a aplaudir. A lo mejor le van a dar un abrazo. Un beso. No lo sé. No dijo para qué. Nos van esperando con los botes de agua. Es que no digo para qué. Estamos esperando que llegue Laura. Pero no digo para qué. Será interesante ver cómo la recibieron. Como la reciben en Puerto Morelos. Porque si hay mucho coraje. Mucho rencor. De la población. De la población. De la población. De la población. Tomando en cuenta que cuando también hicieron el parque. Agredieron a mucha gente. Detuvieron gente. En el caso antiguo. Sí. En ese kiosco. La factura se van a retirar. Sí. Ahí la gente está muy indignada. Hay mucho. Mucho coraje. Ella decía cuando puso su demanda. No. Estoy muy indignada. Me siento agredida. Entonces cuando ella fue gobierno municipal. Y ocurrió eso en el kiosco. Cómo habrá pensado en ese momento. Cómo se sentiría esa gente que agredieron. Que defendían su parque. En el kiosque emblemático. Dijeron. Pues esto es una reliquia. No puede ser que sea tirada. Al contrario. Que lo remodelen. No lo tiren. La gente las golpearon. Y ahí pues. Se les olvidó eso. Lo que hoy reclama ella. Se les olvidó. Hacer justicia. Contra la gente esa. Que les golpearon en ese momento. Cuando ella fue presidente municipal. Es correcto. El último comentario. Pues hay que ver cómo van los trabajos de los candidatos. Si hay una mala imagen de muchos de ellos. Por culpa de sus voceros. Que no están aterrizando los trabajos en el aire. En redes sociales. Y lo cierto es que ya les queda poco tiempo. Y tienen que apretar el paso. Y más los candidatos a diputados. Que andan todos perdidos. No se sabe nada de ellos. Ni en redes. Ni en las regiones. Promesas. Promesas. Y más promesas. Es lo que dicen los voceros de los candidatos. Ahí se me dijo. El vocero del. Pues yo. Yo tengo la costumbre de. De llamar a las cosas por su nombre. Yo no tengo pelo en la lengua para decir lo que tengo que decir. Por ejemplo. La. La vocera de. 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 De Leslie Hendrix. Del PRI. En un principio. Este. Dijo tener reuniones con los medios de comunicación. Para. Trabajar. Muy bien en la campaña. Cosa que nunca se ha hecho. Ya vamos a mitad de campaña. ¿Cómo se llama? Del más. Por lo consiguiente. No hay. Sí. Pero ahí. Hay un punto muy importante. Fíjate que. En Ibar domena. Lo dije en un principio de este programa. Que en Ibar domena. Calladito. Va avanzando. Y para mí. Podría ser el segundo lugar. Ya veremos. Ya veremos. El tiempo de junio. Punto. Y opinión. Pedro. Último comentario. efectivamente pues tenemos 30 días prácticamente para seguir viendo como van los candidatos, efectivamente pues no hay nada de sorpresa el único punto que nos sigue viene visualizando quien va a ir al segundo lugar porque el segundo lugar está desierto muy bien amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias, Transición, la revista Contacto Policial y Red Testimonio nosotros tenemos una próxima cita jueves a las 11 de la mañana a través de las distintas plataformas de la revista de los compañeros gracias Enrique, gracias Martin gracias por la invitación un saludo a todos ustedes amigos que siempre nos están pendientes de este programa que va creciendo no como la espuma del mar sino como un roble nosotros nos vemos el jueves a las 11 de la mañana hasta luego